Queremos por supuesto saber tu opinión con lo que pasó con Canosa. Me parece que cuando a un periodista se le impide poner al aire un material, se está ejerciendo censura previa sobre ese periodista, conductora, periodista. Y me parece que ella lo explicó claramente en su descargo y que lo que dice es inapelable. La libertad de expresión es un valor consagrado por la Constitución Nacional, es constitutivo de la democracia. No podemos discutir lo que ya está resuelto, lo indiscutible. Y en este caso me parece que es muy claro lo que pasó. Que yo, vamos a decir, no te diga nada hasta un determinado momento y en un determinado momento decida prohibirte determinados contenidos, que son contenidos vinculados a opiniones, obviamente, porque el contenido tiene un contexto. Bueno, a partir de ese momento pretendo ejercer sobre vos censura previa. Y ese es el punto de inflexión y ese es el punto que cambia todo. ¿Viste lo que pasó con el programa, la silla vacía? Sí, lo vi. Me parece que se quiso hacer como una suerte de operativo, nos echamos un poco de lavandina, pero también entiendo que está en el borde de la falta de respeto, ¿no? Porque si hay una profesional que se sintió censurada, que tuvo que dejar su lugar de trabajo porque no podía aceptar los condicionamientos, usar la silla vacía como un recurso, si querés, teatral y hacer gala de una libertad de expresión que evidentemente no tuvo, si no estaría ahí. Entiendo que despertó también mucha crítica y mucha polémica en Twitter, esos 10 minutos de silla vacía y ese mucho ruido. Me parece que... Y midió, ¿no? A veces no aclares que oscurece. Sí, midió porque la expectativa del público era lógica, volverá, no volverá. ¿Qué dirán los que la reemplacen? ¿Quién pondrá la cara en un espacio donde la conductora se retira por censura? Entonces, me parece que todo eso despierta un morbo, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana para el canal. O sea, midieron ayer, no van a medir hoy o por lo menos no a costa de Canosa. Qué bien que habla Calabro. Hay que decirlo, Calabro. Ella es clarita, clarita como el agua. Se me logra cuando alguien sabe hablar, cosa de la cara no tenés. No te clava un E, jamás. Jamás la vas a escuchar a María Calabro y decir, E, no, nada, nada. Todo miplorazo. Y bueno, obviamente da la opinión sobre una Marina Calabro que siempre es bastante dura con América. Siempre es bastante dura con América. No, no sé, siempre es brava.